La presidenta de la Junta Vecinal Tamarugal T.S. Marta Bugueño, preocupada al igual que los vecinos del sector por los problemas que se están dando en dicho sector poblacional, en forma especial en el robo de los paneles solares de 12 instalados, ya se han robado 3. En estos momentos estamos sufriendo el robo ya continuamente de nuestros paneles solares, lo cual es un aporte a la comunidad para la seguridad ciudadana contra la delincuencia. Sobre las acciones tomadas para estos robos, la presidenta manifestó que se hicieron gestiones a nivel de carabineros y PDI. Fuimos a carabineros, prestamos constancia, estamos esperando que nos llamen del tribunal y ver qué se puede hacer, porque realmente estos paneles no tienen como les explico, que nuevamente nos puedan ponerse, hay que postular nuevamente, no hay una actividad, como te dijera yo, que el gobierno los repusiera, no. Se ganó ese proyecto y se ganó nomás, nuevamente no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Son caros estos paneles? Sí, cada uno tiene un manual de arriba de un millón doscientos. ¿Cuántos ya se han robado? Tres de doce nuestros paneles, ya quedan nueve solamente. Llamó a los vecinos a denunciar estos hechos de delincuencia, ya que atentan con la seguridad ciudadana y la tranquilidad del sector de dicha población. Tres de doce. Tres de doce. Tres de doce. ¡Suscríbete al canal!